Oh, tranquilo, tranquilo. Oh, ¿te pones la otra? Que era con Capo en el primero. Claro. El tema lo tomas acá ahorita. El que se llama... Si me miras, lo miras. Nosotros somos Corazonata y esta es nuestra canción Tu Piel. Tu Piel. Ha pasado tan yo ya, Que fue la primera y únicamente Que puse algún paradería, Yo vengo a ver más. Lo que sentimos, ni рубca, Si despertemos a la cada locura Un o otra con tus ojos cada hora Estamos seguros que si te quieres olvidar Nos podrás conseguir que no vayas a fallar Porque tenemos un rey entre mis sueños y los murios Es un universo para que no a donde me contigo Yo no puedo verte, no puedes sentir que no me crees en mí Yo voy, mi vida de una vez, mi vida de mis ojos Sabes que siempre es mi vida de tu piel O de tu te marcha, si no te lo falla Porque tu se encuentro a los que no Yo de tu te vas Porque tenemos un rey entre mis sueños y los murios Porque tenemos un rey entre mis sueños y los murios Y tu te vas El rey entre los murios y los murios Porque tenemos un rey entre mis sueños y los murios Porque tenemos un rey entre mis sueños y los murios Para que no te llegue Entonces te encuentro a los que no Te encuentro a los que no Y tu veas Y ahora tu te vas Y ahora tu te vas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video